Prevención del cáncer cervicouterino es algo fundamental. Se está realizando una feria en la comuna de San Miguel. Nuestro lindo Nico Gutiérrez está por ahí. Así es, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tal como tú lo has dicho, muy importante. Le ponemos mucho énfasis a todos los temas que tienen que ver con la mujer. Y particularmente hoy día en la comuna de San Miguel, aquí en la feria, se está realizando una feria muy importante que tiene que ver con la prevención del cáncer cervicouterino. Estamos con la alcaldesa Erika Martínez. Erika, gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos un poquito por qué deciden hacer esto. Bueno, hola a todas y todos. Hola al panel también. Sí, efectivamente estamos haciendo esta actividad porque la prevención del cáncer cervicouterino es lo más importante. El cáncer cervicouterino es asintomático. Por lo tanto, las mujeres entre 25 y 64 años deben hacérselo todos los años porque, valga la redundancia, al ser asintomático, la única forma de detectarlo es la prevención. Y desde ahí, producto de la pandemia, uno de cuatro mujeres se hizo el PAP en los últimos años. Por lo tanto, hoy día el llamado es a que podamos prevenir el llamado a las mujeres de San Miguel que hoy día estamos en esta actividad. Y la idea es que vamos a hacerla de nuevo el 27 de marzo porque, bueno, en el marco del mes de la mujer y en la importancia de prevenir. ¿Esto es en forma gratuita? ¿La gente se tiene que inscribir? ¿Cómo funciona? El PAP es en forma gratuita. Estamos haciendo 36 mamografías también y 10 exámenes o consultas de matrón también por orden de llegada. Así que, por orden de llegada es el PAP y se hace en forma gratuita. Veo que también tienen un camión de una clínica móvil de la FALT. ¿También están haciendo mamografías? Así es. Bueno, esto se hace en una alianza con la Fundación Arturo López Pérez. Agradecemos también la alianza con la Fundación. Es sumamente importante también. Ellos nos colaboran, hacemos varias ferias en conjunto y sí, estamos haciendo mamografías también porque la prevención en términos de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino es sumamente necesaria. Alcaldesa, quiero sumar a la conversación también al director de salud de San Miguel, el doctor Alexi Ahumada. Para que me cuente un poquito, hoy día la gente llega acá, ustedes están preocupados de la prevención en el mes de la mujer, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted, todo esto que está sucediendo acá, qué están haciendo para las vecinas de San Miguel? Sí, para nosotros como dirección de salud es bastante importante generar prevención, más que tratamiento, tratamiento cardíaco. Porque cuando hablamos de un PAP que no está como tratado, diagnosticado, incluso una mamografía, son meses de tratamiento, después vienen cirugías, quimioterapia y también las famosas listas de espera en los hospitales. Por lo tanto, uno de los lemas que tenemos nosotros acá en San Miguel es un San Miguel saludable. Por lo tanto, tenemos que prevenir y hacer promoción de la salud y de la enfermedad, no solamente detectar factores de riesgo, poder tratar de salir a los territorios, como con estos box móviles y con la asociación también con la Fundación Arturo López Pérez, para generar también estos exámenes que son costosos y que también causan mucha lista de espera, por lo tanto, facilitar el acceso. Acá, para ir mostrando, si me acompañan los dos aquí, dígame, las escucho, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Preguntarles hasta qué hora están, cuáles son los días y si ha ido gente, ¿cómo ha estado la convocatoria? Alcaldesa, ¿cómo ha estado la convocatoria y los horarios también? Sí, partimos todos los días a las 8 de la mañana y estamos hasta las 15.30, que es donde se atienden los últimos pacientes, porque después tenemos que desmontar todo este proceso. Los papas Nicolau son por consulta espontánea, hemos agendado a priori los exámenes que son como más complejos, por ejemplo, las mamografías. También nosotros tenemos como instrucciones ministeriales, que son ciertos grupos que priorizamos con las mamografías, sobre todo entre 50 a 69 años, pero si es que hay también como vecinos y vecinos que tienen factores de riesgo, nos relatan, podemos ir priorizando el tema de las mamografías. Alcaldesa, me imagino que a usted también le gustó la idea venir para acá, ver que la gente está viniendo, está aprovechando esta oportunidad. Así es, bueno, una de nuestras políticas principales es poder acercarnos al territorio y hacer que los vecinos y las vecinas tengan el mayor acceso a la salud y a las prestaciones que tiene el municipio. Y obviamente desde aquí estamos siempre vigilando en terreno, el director también está ahí trabajando, viendo cómo estamos atendiendo, la cantidad también de vecinos y vecinas que vienen, porque también es súper necesario ir viendo cómo también hacemos el llamado a las vecinas, cómo las invitamos a que se hagan los exámenes y cómo vengan también. Así que también hay un despliegue ahí de la gente de participación ciudadana del municipio, de la corporación, antes de ir invitando a las vecinas del sector para que sepan de las actividades. Claro, mire, me voy a mover un poquito para acá porque precisamente hay vecinas que han llegado hasta acá a hacerse los exámenes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Arabella Méndez. ¿Usted llegó a hacerse...? ¿Ya se hizo el examen? Sí, ya me hicieron en la mamografía. Ya. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Cuándo se enteró de esto y por qué decidió venir a hacérselo a este lugar? Ok, yo realmente vengo desde el SECOF de San Miguel. Me vio la matrona y la matrona me indicó que viniera a hacerme la mamografía. Realmente estoy muy satisfecha porque el servicio es sumamente oportuno. La cita igualmente es por horario, es por hora, de manera que no pierdes tiempo. Sabes que tienes que venir a las 3, te llegas a las 3 y luego te vas. Además son exámenes, lo que decía la alcaldesa, son exámenes habitualmente costosos. Exactamente. Y de poder hacerse de manera gratuita. Sí, exactamente. De hecho puedo dar testimonio de que esta mamografía es totalmente gratuita, igual que los otros servicios que les prestan en la atención primaria de salud a la población. Muchas gracias. Permiso. ¿Usted también? ¿Ya se hizo algún examen? Sí, me realicé una mamografía. Llevo dos años controlándome por acá, precisamente en el operativo que realizan acá. Esta es mi segunda mamografía. Llevo un control y todo, y todo lo he hecho por acá, gracias a Dios. Atendieron perfecto, en forma gratuita. En forma gratuita y bueno, sí, como dice la señora, es costoso en una clínica. Y bueno, aquí se tiene la facilidad, agendas tu hora por el RECFAR y todo bien. Y muy amable y todo. De verdad que mucho. Excelente. Viste, la gente está contenta, conforme con esta iniciativa impulsada por la Municipalidad y el Servicio de Salud de San Miguel. Y que hoy día está funcionando, finalmente es lo que esperaban, ¿no? Y que por eso mismo se repite, me decía usted, el 27. Sí, se repite el 27 de marzo en la Plaza Cívica de la Municipalidad. Y de ahí también en los meses más adelante también lo vamos repitiendo con una periodicidad en distintos terrenos de la comuna. Una cosa de llegar a todo el territorio y a todas las mujeres entre 24 y 65 años. Así que a todas las vecinas de San Miguel también las invitamos al 27 de marzo en la Plaza Cívica y después a ir viendo nuestras redes sociales e informarse en su CEFAM, en su SECOF también, para poder ver las fechas que nosotros vamos disponiendo y hacer la prevención del cáncer cérvico-uterino que es sumamente importante para la salud de todas las mujeres. Queremos agradecer, alcaldesa, doctor, por esta iniciativa y por eso a nosotros nos gusta lo que les decía al principio, mostrar este tipo de iniciativas tan importantes, sobre todo en el Mes de la Mujer, que es lo que nos importa. Un abrazo, chicas. Gracias, Nico. Muchas gracias, Nico. Vamos a sumar algunas cifras. Cada año se suman 1.500 nuevos casos de cáncer cérvico-uterino y fallecen alrededor de 800 mujeres al año. Las mujeres con cáncer de este tipo, la mitad de ellas nunca se ha hecho un PAP. Así es que es de verdad muy importante la iniciativa de San Miguel y hacerse este examen es muy importante y hoy, desde 2014 en adelante, está la vacuna ya contra el virus papiloma y se aplica a niños y niñas en quinto básico, me parece. Así que también atenta a las mamás a esa vacunación.